Olvida niña que un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía, este destino cantor Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré Echa el recuerdo en mi canto, en mi samba te nombraré Echa el recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré Cuando recuerdes la samba que esta noche te canté Abrazado mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Con mi vida, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino No naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la samba que esta noche te canté Abrazado mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña, no quiero perdonar Gracias Vamos a ver Abrazado mi guerra Y tú Niña